¡Uy! ¡Y ahora! Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo de Yacobadonga La luna se iba asomando por el horizonte vigilando el valle redonda, redonda Y breto del caserío una algaratilla con sabor a gaita y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto la luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las rugas, vienen bailando y la cumbiamba se está enrugando Vienen las rugas, vienen bailando y la cumbiamba se está enrugando Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo de Yacobadonga Al llegar la medianoche el encantamiento va quitando penas y en todos los corazones hay como un hechizo que se ve encendiendo con la luna llena Porque si tocan las gaita todo es alegría, las penas son malas, las brujas tan buenas Vienen las rugas, vienen bailando y la cumbiamba se está enrugando Vienen las rugas, vienen bailando y la cumbiamba se está enrugando Vienen las rugas, vienen bailando y la cumbiamba se está enrugando Vienen las rugas, vienen bailando y la cumbiamba se está enrugando Yacobadonga 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 Yacobadonga